Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo, me veis con el mismo suéter y con los mismos accesorios con el que he hecho el review de una base de maquillaje y en esta ocasión lo que vengo es a cumplir una petición de una gran amiga mía y también seguidora del canal y suscriptora a la que le mando un beso muy fuerte que se llama Pilar Sánchez y bueno pues ella me pidió un look, disculpad que me ha salido una pantalla como siempre, ella me pidió un look para una noche especial, para llevar un vestido especial que bueno en grandes rasgos puesto que ella lo sabe os diré que está pues en la base fundamental, los colores fundamentales de ese vestido que tiene que ser algo sublime, son blanco roto y dorado. Este es el segundo de las propuestas de maquillaje que te traigo, en el paso a paso vas a ver otra por completo diferente, con labiales diferentes, utilizando siempre la misma base de maquillaje puesto que eso era muy complicado ya cambiarte de base de maquillaje. No me enrollo más, Pilar espero haber cumplido con tu petición a tu agrado, espero que en los comentarios así me lo digas, si tienes la más mínima duda o si no te gusta por favor dímelo también en comentarios que no tengo ningún problema en rectificar o en hacer un nuevo look que a lo mejor sea más acorde con tu idea. Y bueno pues a todas las demás y a todos los demás muchísimas gracias y que sin enrollarme más os dejo con el paso a paso del look que veis en estos momentos, que es la segunda propuesta, hay otra antes, hasta ahora. Bueno pues ya una vez hecha la presentación y sabiendo cuál es el motivo de este maquillaje, Pilar va para ti y vamos a empezar en la primera opción que te planteo para esa noche especial y ese vestido tan maravilloso que me has descrito. Bueno, espero que te guste. Como ves ya llevo en la cara bastante preparado y es porque llevo la prebase y la base de Belle, la prebase y la base de Belle, que es una prebase de la que he hecho un review que tendrás en el canal, así como la base de maquillaje que queda con este aspecto. Tú en cuanto al maquillaje puedes utilizar el que consideres oportuno, si bien, hombre, para una noche así, pues yo te aconsejo que sea un maquillaje en el que tú tengas todas tus esperanzas de duración, ¿no? Bueno, pues comenzamos entonces, sin más dilación, la realización del primero de los looks que tengo pensado para ti. Como siempre, un ojo me lo hago en vuestra presencia y el otro me lo hago en privado para reducir un poco el tiempo. Voy a empezar a estrenar cosas porque yo creo que ya es hora. En fin, voy a empezar a estrenar esta prebase de Milani en vuestra presencia, que no la he utilizado todavía. Y para saber cómo va, pues lo primero que voy a hacer va a ser aplicarme un poquito en lo que es mi dedo y me la extiendo en los dos párpados. Por arriba como por abajo. Tiene color, pero sin embargo no es suficientemente cubriente. No me unifica el color del párpado como puede ocurrirme con el Paint Pot de MAC en el tono Painterly. Y comenzamos ya con el primer producto que voy a utilizar. Y voy a coger o utilizar en esta ocasión la paleta de Sephora para hacer este maquillaje. Así también veis cómo funciona. Para ello, como no tienen nombre las sombras, os voy a hacer swatch. Y por lo tanto, voy a empezar por el primer color de todos. Voy a coger un pincel. Este es de Deli Plus. Y voy a empezar desde arriba de la ceja hasta abajo. A diferencia de lo que hago habitualmente. Voy a coger este color. Es mate. Es un tono rosado. Y voy a hacerme este ojo que quizás lo veáis mejor. Y me lo aplico en el comienzo debajo de la ceja. Hasta llegar a la cuenca. El segundo color que voy a utilizar. Utilizando esta brocha tan maravillosa que me encanta de Zoeva. Que es la 200... Madre mía. 200. Yo no me consigo aprender los nombres de... De verdad que os admiro profundamente a mis compañeras youtuberas. Que si saben de memoria los nombres de todas las brochas. Yo es que no lo consigo. 228. Si no veo mal. 228 de Zoeva. Es esta de llama. Y grandecita. Y voy a coger un color ya de transición. Que puede ser este color también. Este. Y lo vamos a extender por... Uy, Dios mío. Perdonad. Lo voy a extender por la cuenca. Para dar profundidad. Un principio de profundidad en lo que es el color de transición. Y nos lo ponemos por toda la cuenca. Vale. Y ahora nos vamos por un jumbo. Un jumbo de Knicks. Que es el blanco. Estoy yo impetuosa hoy. Este es el blanco. Y me voy a marcar todo lo que es el párpado fijo. Con blanco. Lo extiendo con el dedo. Para que con el calor del dedo se funda mejor el producto. Me llego hasta el lagrimal. Para ya tener ese punto de luminosidad. Y ya. Y una vez que ya está puesto el jumbo. Encima voy a poner un blanco. Pero que sea... Blanco dorado. Os voy a dar, por ejemplo, esta opción. La paleta trae varios. Pero yo os voy a dar esta opción. Bien. Y utilizando el mismo pincel que hemos utilizado antes. U otro limpio. El que vosotros queráis. Cogemos sombra. Y lo aplicamos. A toquecitos. Encima. Del parpa... Del... Del triunfo. Así como en el lagrimal. Y con otro pincel para difuminar. Voy a utilizar este, por ejemplo, que es de Sephora. Limpio lo que es la zona. Bueno. Ahora cogemos un lápiz negro que sea cremoso. Y nos vamos al propio de la paleta. Marcamos una pequeña línea. Así. Nada más. Hacemos un pequeño triángulo. Nada más. Y extendemos... Aunque esté mal, no os preocupéis, ¿eh? Porque se va a difumir. Puesto que es un look de noche, los negros deben estar presentes para dar mayor énfasis a lo que es la noche. Y rellenamos nada más que un poquito. Y ahora, cremoso al máximo, de verdad. Pues ahora vamos a coger un pincel... Yo recomiendo este. Es de tipo Goli, pero es sintético. Y lo que vamos a hacer va a ser... Difuminar... En el sitio... Este tono negro. Subiendo mínimamente, pero difuminarlo. Así... Como el que nos hemos puesto a ras de las pestañas. Y una vez que ya está difuminado... Vamos a aplicar sombra negra. Que no lleva esta paleta. Mirad que... Que color lleva, pero que yo para mí no es negro. Vamos a aplicar encima... Un poquito de negro, pero nada. Lo que es una íntima cantidad. Con otro pincel. Yo utilizo pinceles. Después me paso una hora limpiando, pero vamos. Me da igual. A mí me gusta utilizar pinceles. Encima de lo que es el... El... La sombra en crema o el lápiz en color negro. ¿Vale? Bien. Bueno, cogemos... Glitter Glue. Pincel... De... Sintético, perdón. Cogemos producto. Glitter Glue. Y nos lo aplicamos... Y nos lo aplicamos... Solamente en la parte blanca... Del párpado fijo. Estirando un poquito. Bien. Y ahora, con este Glitter de Too Faced, que es para mí uno de los mejores... Es de los más bonitos que hay. Es muy volátil. Hay que tener muchísimo cuidado con él. Es de los mejores para mí. Este Glitter de Too Faced es de los mejores. Y deja un ojo impresionante. Espero que os guste. Voy a coger... No del propio recipiente, sino de la tapita. Porque yo creo que con esto ya es bastante. Utilizamos el mismo pincel. Si vamos ya maquilladas, nos tapamos el ojo. Si no, no habrá tanto problema. Y nos aplicamos encima del blanco. Nos aplicamos encima del blanco el tono dorado. Para una noche especial, los Glitters quedan de lujo. No me estáis viendo. Ahora os haré un zoom. Llegamos solamente hasta la parte negra, pero no la cubrimos. Con mucho cuidado de que no... Esa zona no se invada. Aunque luego vamos a... A repasar todos los colores, por supuesto. Luego en la parte de abajo, cogemos también el lápiz dorado que trae la paleta. Me lo aplico por la parte de abajo de las pestañas inferiores, a ras. Así como en la línea de agua. Lo extiendo. Espero que lo estéis viendo. Es que no sé si... Ah, sí. Lo extiendo con un pincel. También es cremoso este color, ¿eh? Vamos a poner una pequeñísima cantidad de Glitter Glue. Después, Pilar, de lo que te guste coges y de lo que no te guste no lo cojas. Es una propuesta que te doy, ¿vale? Y también, tomando de la tapita, nos acercamos al lagrimal. Y el primer tercio del ojo ponemos Glitter. ¿Qué hacemos ahora? Pues cogemos otra vez el color negro y extendemos por encima del dorado, así como en la línea de agua, hasta ahí nada más. Tanto por encima como por debajo, tanto por la línea de agua inferior como superior. Y ya hacemos rabillo. Que vamos, por supuesto, a perfeccionar con el pincel visceral. Vamos a delinear también el ojo ya. Si os apetece hacerlo mejor con un... un EYELINER de otra textura, no hay problema. Cogemos este pincel diselado y le damos ya forma al ojo. Al delineado, perdón, quiero decir. Sin dejar huequitos. Para que se vea un ojo enmarcado en la parte del final, pero no se vea el EYELINER muy mal. Y ahora vamos a empezar con difuminados. Y para ello, pues vamos a coger, pues, otro pincel difuminador o este mismo. Vamos a... Y vamos a enmarcar todo lo que es tanto la parte de arriba dando un poquito de luminosidad que se fundan todos los colores para que no haya rayas. Esto es cuestión de difuminar, difuminar y difuminar, ya lo sabéis. Y por la parte de abajo vamos a extender lo que es la... la raya negra. Simplemente esta. Este es el maquillaje de ojos que es mi primera propuesta. Así es que voy a hacerme el otro ojo para que veáis cómo queda y ya nos ponemos con máscaras de pestañas y todo lo demás. Bueno, amigas, pues ya está bastante adelantado lo que es el maquillaje, ¿eh? Porque como quiero hacer otra propuesta de maquillaje de ojos dejando también el resto de la cara igual pues os digo no sé si hago un zoom de cómo ha quedado el maquillaje de ojos. Me he hecho esta parte también de la cara ya me he puesto después de terminarlo de los ojos me he puesto máscara de pestañas puesto con la prebase de Kiko Pilar, como va dirigido a ti si quieres pestañas artificiales por supuesto a tu elección yo cargo de máscara de pestañas ya sabes cuál es mi idea las cejas ya están también ya arregladas con el producto de Aqua Pro de Muffer todos los productos te los pongo en la cajita de información sin duda y luego he estrenado en honor a ti este maravilloso producto de Kiko que es este bronzer y este colorete que me parecen muy 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 apropiados para un maquillaje de estas características puesto que solamente me he hecho esta parte de la cara en tu presencia me voy a hacer y en la de todos vosotros por supuesto me voy a hacer también la otra para que veáis como quiera voy a ponerme así cojo mi última brocha de uso de estas características cojo un poco de lo que es el bronzer pigmentan una barbaridad así es que cuidadín y nos marcamos llegando un poquito nada más hasta lo que es la perdóname porque mira como voy mira como voy así terminamos todas cuando terminamos de maquillarnos ¿verdad? bueno pues ya está un poco marcado lo que es el bronzer el bronceador contorno como tú lo quieras llamar bien metido en lo que es la patilla que no haya corte ya sabes y un poquito solamente por debajo si no tienes bolsitas este paso lo lo eludes y ahora con la brocha que yo utilizo para colorete últimamente que es esta de Zoeva siempre al revés ¿os dais cuenta? siempre al revés esta de Zoeva voy a utilizar también este colorete que es una auténtica divinidad pero que pigmenta también tela hay que tener mucho cuidado con él así es que cojo descargo y empiezo por la parte del final si es necesario repasamos llegamos hasta arriba para que no haya cortes para que haya una continuidad y así es como quedaría el colorete con el pronunciador de Kiko una auténtica maravilla os lo aseguro es vamos os lo aconsejo al 100% iluminador de categoría como es el de Kevin O'Kwan y con el dedo si te te resulta mucho más cómodo más fácil utilizar una brocha a tu elección yo últimamente estoy con el dedo porque no tomas precisión cojo un poquito de producto nada más y me lo aplico justo encima del colorete extendiéndolo y fundiéndolo y también por encima por por la parte de la sien y también por supuesto mi toque especial en lo que es debajo de la ceja nos vamos a lo que es la nariz y las cejas arco de cupido no me he puesto carnes porque tengo los los labios muy bien muy hidratados el último producto que estoy utilizando por las noches me está yendo muy bien o sea que no me he puesto carnes bueno vamos a vengarnos un poquito y ahora vamos a terminar con los polvos por supuesto a ver si los los polvos de Kiko si tú tienes otros polvos que te que te guste más adelante y vamos a matizar todo el conjunto antes de los labios si tienes escote pues ya sabes que perdón base de maquillaje y demás se tiene que prolongar a lo que es el escote para que no haya diferencia entre lo que es el cuello la cara y el escote que llevas bien y ahora nos vamos a lo que son los labios que también es una parte importante en mi opinión a pesar de las modas no sé me vas a permitir que cada ocasión o cada evento requiera una un colorido especial en tu caso tal y como me has transmitido salvo que yo lo haya entendido mal pues es algo es un evento de cierta importancia yo dejaría ya te digo que es mi opinión y de hecho vas a ver ambas posibilidades yo dejaría los rojos y los granates con este maquillaje de lado y me iría más bien por un coral un coral que creo que se hace muy elegante para un maquillaje de estas características en mi caso yo voy a utilizar este de Bobbi Brown que se llama Calypso para ello voy a perfilar los labios con este Aqualip que es el 2C de Make Up For Ever es totalmente natural así es que me voy a perfilar los labios y ahora ya están perfilados como ves quedan muy naturales pero para lo que nos va a servir es para fijar el color que vamos a poner encima ya te digo que yo en mi caso voy a utilizar este coral es un color que ha tenido siempre mucha aceptación para grandes eventos y la verdad es que a mí me parece un color algo espectacular me lo voy a poner para que veáis como queda el resultado lo voy a hacer un zoom y así quedaría la primera propuesta con este labial disculpe sinceramente pero no obstante te voy a dar una siguiente opción hasta ahora segunda opción Pilar un perfilador de color rojo el que tú tengas este es de Pinot y un labial rojo yo con tu permiso voy a estrenar este tinte labial que me regalaron en Sephora y que ya os digo que os pondré todos los productos en la cajita de información os voy a hacer un zoom para que veáis como queda con una posibilidad y con otra y al rojo me vas a permitir que te dé la segunda propuesta de mi de mi maquillaje de ojos para ese especial vestido que vas a llevar en esa ocasión también especial así es que me disculpáis y ahora vengo aquí estoy de nuevo no me he quitado nada más que los ojos el resto de la cara sigue intacto hay que repasar algunas cosas por supuesto y vamos a seguir al siguiente look que te propongo Pilar y que os propongo a vosotras y a vosotros a ver si os gusta para ello voy a utilizar esta paleta de Too Faced la Grammar To Go porque va a ser todo en tonos dorados puesto que el vestido que va a llevar Pilar tiene detalles dorados vamos a decirlo así entonces vamos a coger una una brocha para aplicar sombras esta también es de Zoeva es la no sé que cuál es la 234 perdón y vamos a empezar por este color este color ya llevo la prebase puesta y nos lo vamos a poner en el párpado fijo como siempre me haré un ojo y el otro me lo haré en privado si os parece este es un segundo look vale dorados luego para la cuenca vamos a utilizar en primer lugar este que es más oro y para ello vamos a utilizar un pincel de difuminar no es que me guste mucho este pero bueno voy a utilizarlo este es de Zoeva también es uno de los que menos utilizado porque no me gusta es el 221 o 31 y voy a coger este color dorado y vamos a oscurecer la cuenca con dorado en un primer momento voy a subir el zoom porque si no no lo estáis viendo paleta de neutrales yo voy a irme a mi paleta de flor mar sin duda ya para terminar lo que son lo que es el final del ojo para ello cojo un pincel me voy por la por la de color vainilla llego hasta el final mezclo todos los colores y ahora con este marrón con destellos dorados marrón muy oscuro con destellos dorados vamos a coger un pincel tipo goli y nos vamos a hacer pues lo que es la la profundidad de la cuenca hasta aquí no más se centra en la cuenca un poquito más hacia arriba pero no mucho más ahora cogemos con el mismo pincel el mismo grado lo extendemos por la parte de abajo y con el mismo marrón encima llegamos hasta lo que es el lagrimal y subimos para unir ambos colores y ahora sí que con yo te recomiendo que en esta ocasión con un eyelineer de tu elección yo creo que el yo creo que el mejor es uno negro yo voy a utilizar este del iplus porque me va fantástico pues vamos a hacernos un delineado aquí no 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 Dejando la parte de abajo del ojo simplemente con lo que son las sombras, sin más delineado Esa es mi propuesta Voy a hacerme el otro y ahora vengo Bueno, pues ya están los dos ojos terminados, totalmente terminados Como ves es totalmente distinto el enfoque que le he querido dar a este maquillaje que al otro Si bien el dorado sigue siendo el protagonista en ambos casos En uno sobresale más el blanco de pestañas Me mantengo en el mismo polorete, iluminador, bronceador, polvos, todo lo demás Pero vamos y te doy la primera opción de labial Que como te he dicho es este de Sephora en color rojo y que tiene una larga duración Vamos a la moda, vamos a lo que es Eloy El gran protagonista de este año Y yo pues tengo muchísimos colores berenjena, muchísimos Pero en tu honor voy a estrenar uno que todavía no había estrenado De la marca Milani Perdona, de la marca Milani Que es el número 21 y que se llama Sangría Así es que para ello me voy a perfilar los labios con el 308 de Kiko Y una vez perfilados con el 308 de Kiko El color tan súper potente que es un berenjena auténtico Y que se llama Sangría de Milani Y nos lo aplicamos encima Y así quedan Así queda con el labial Milani De el número 21 Sangría El look En la segunda propuesta que te traigo Para esa maravillosa noche Que espero que te lo pases muy bien Que espero que sea un total éxito Que seas muy feliz Que lo disfrutes al máximo Te agradezco enormemente la confianza que has puesto en mí Espero que uno u otro de los looks te resulten de tu agrado Si no es así, por favor, en comentarios No tengas ninguna duda en ponérmelo Y yo buscaré otro Lo he hecho lo más rápido que he podido Teniendo en cuenta la fecha del evento Y por eso he dejado aparte otras cosas Porque lo más importante eras tú Así es que así se queda El vídeo de hoy Con estas dos propuestas de look Espero que no se os haga muy pesado Que me perdonéis todos aquellos errores Que me hayáis podido ver cometer Quizás sea un poco también nervios Que siempre van por ahí curulando Y bueno, pues gracias por vuestra atención Gracias por estar un día más aquí Y no me enrollo más Y Pilar, gracias por tu petición Gracias por tener tu confianza en mí Por depositar tu confianza en mí Y ya sabes que tanto tú Como todas las demás Y como todos los demás Estoy a vuestra disposición Para que en lo que buenamente yo pueda Orientaros en tema de maquillaje Que es mi vida Un beso muy fuerte Y buenas tardes Hasta luego, amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!